Siéntate con la espalda recta pero relajada, de forma que tu postura recuerde tu intención de permanecer con una conciencia plena y despierta. Cierra los ojos o baja la mirada. Ahora, comienza por tener conciencia de qué ocurre en tu mente en este instante. ¿Cuál es el clima, el tiempo en tu mente ahora? ¿Qué pensamientos hay? ¿Qué emociones? Observa lo que hay sin intentar cambiarlo. Sin juicios, sin críticas. Solo sé consciente, con una postura abierta y amable, de cuál es el clima de tu mente en este instante. Lleva ahora tu conciencia a tu cuerpo. Nota tu postura, la expresión de tu rostro, las sensaciones en tu piel, las sensaciones dentro de tu cuerpo. Observa si hay alguna tensión. Si la hay, no es necesario cambiarla. Solo observa. Lleva tu conciencia a las sensaciones que sientes en tu cuerpo, tal y como las sientes, ahora, en este preciso instante. Ahora que eres consciente de cómo está el clima en tu cuerpo y en tu mente, lleva tu conciencia a tu respiración. Nota cómo sube y baja tu pecho y tu abdomen con el flujo de tu respiración. Cuando tu atención se vaya a otros pensamientos, recuerdos, tareas, preocupaciones, amablemente vuelve a dirigir tu conciencia a tu respiración. Observa cómo tu respiración es un ancla en el momento presente, en este preciso instante. No es posible respirar el aire de ayer. Tampoco es posible respirar el aire de mañana. Vuelve a estar presente en tu cuerpo y en tu respiración. Vuelve a estar presente en tu cuerpo. Gracias.